Ingo Swann, un hombre con una de las capacidades psíquicas más impresionantes de toda la historia, documentadas por diversos agentes de la CIA y prestigiosas universidades de los Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de estas impresionantes habilidades de precognición que le permitieron a Ingo Swann divisar estructuras imposibles en la Luna y Marte? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta, Alejandro Bernal. Y tenemos en pantalla el gran protagonista de esta historia, Ingo Swann, apodado como el psíquico científico, un hombre que diseñó y condujo numerosas investigaciones sobre estados de conciencia alternativos con la intención de poder obtener métodos de espionaje y ataque poco convencionales. A la hora de hablar de Ingo Swann, también hay que hacer referencia a dos agentes de la CIA claves en la verificación de las habilidades de este psíquico. Entre ellos se encuentran Harold I. Puthoff, a quien observan en pantalla, y también Russell Tark. Resulta que estos científicos realizaron diversos experimentos donde pudieron documentar y comprobar las habilidades psíquicas y de precognición de Ingo Swann. De acuerdo al Stanford Research International Institute, la visión remota de Ingo Swann era correcta el 95% de las veces. Y hay que tener en cuenta algo sobre la investigación de este instituto, y es que de acuerdo a sus científicos, en cuanto a visión remota, la probabilidad de acierto en otras experiencias iba del 60 al 70%, incluso en estudiantes adiestrados por Ingo Swann, su capacidad de acierto era del 85%. Por eso Ingo Swann era un psíquico tan especial, con una capacidad de observar cosas que eran verificables, y de acuerdo a este Stanford Research International Institute, su capacidad de llegar a la verdad, de observar cosas que nadie podía ver y que él podía sintonizar con los poderes de su mente, llegaba al 95% de aciertos. A Ingo Swann se le suele atribuir la propuesta de vincular a la visión remota controlada, en un proceso en el cual los espectadores, únicamente suministrándole coordenadas geográficas, le indicaban puntos para que este hombre pudiese visitar con su mente, y él, de forma realmente inquietante y asombrosa, podía visitar lugares únicamente con estas coordenadas, no solamente en este planeta, sino también en el sistema solar. De acuerdo a Harold I. Puthoff y el señor Russell Turk, estos experimentos lo realizaron gracias a la amplia financiación de la CIA, central de inteligencia muy interesada en este tipo de habilidades psíquicas en las últimas décadas, desde luego para utilizarlas como arma por parte del gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo a Ingo Swann, él hizo parte del proyecto ScanAid, un acrónimo que significa Rastreo de Coordinadas Prefijadas, y estos fueron una serie de experimentos que realizó la Universidad de Stanford en mayo del año 1973. El físico Harold Puthoff, a quien ya pudimos observar hace unos instantes, y el señor Ingo Swann, recibieron de un agente en Washington unas coordenadas geográficas. Básicamente, se les pidió indicar y verificar una información que habían recibido de parte de la inteligencia en el Pentágono, y es que, de acuerdo a estos agentes, existían unas estructuras, había varias edificaciones que los desconcertaban. En este punto que ustedes observan, ahí en pantalla, las Islas Kerguelen. Básicamente, este es un punto geográfico, unas islas que quedan ubicadas en el Océano Índico Meridional, a unos 5.000 kilómetros al sureste de Ciudad del Cabo, y a unos 2.000 kilómetros al norte de las costas de la Antártida. Lo cierto es que, gracias a estas coordenadas que le suministraron unos agentes de la CIA a Ingo Swann, él, a través de su percepción, de su capacidad de ir con su mente, únicamente con los datos que le suministraban algunas personas, pudo visualizar en este punto, unos contornos y construcciones que había en la zona, lo cual, tiempo después, fue corroborado fotográficamente por parte de satélites, quienes dieron fe, casi que con exactitud, de las descripciones que brindó Ingo Swann tiempo atrás. Pero me atrevería a decir que uno de los experimentos más importantes en los cuales hizo parte Ingo Swann tiene que ver con este impresionante planeta que observan ustedes ahí, Júpiter. Y es que, durante la experiencia que involucró a Ingo Swann con este planeta, se le solicitó, en un momento, realizar un experimento de visión remota en este planeta. Y lo cierto es que lo que pudo atestiguar Ingo Swann sorprendió a propios y extraños, y tiempo después, pudo ser verificado por la ciencia. Y es que Ingo Swann observó en Júpiter un sistema de anillos alrededor de este planeta, aparte de auroras, cristales de hielo y la presencia de satélites naturales, es decir, de lunas que orbitaban este planeta, Swann realizó con una precisión asombrosa, pudo describir este tipo de características en Júpiter en el año 1973. Lo cierto es que seis años después, cuando se envió la sonda Voyager, la ciencia pudo corroborar la existencia de este sistema de anillos, de la presencia de estos satélites naturales, y realmente fue en ese punto en el cual Harold Puthoff y Russell Turk, y otros agentes de la CIA que conocían estas impresionantes capacidades de precognición, quedaron impresionados con las habilidades del señor Ingo Swann. Sin embargo, otra de las experiencias más exóticas que este hombre relata, en este libro que observan en pantalla es una autobiografía que él publicó hace unos años, Penetration, the Question of Extraterrestrial and Human Telepathy, algo así como penetración, la pregunta de la telepatía extraterrestre y humana, Ingo Swann relata una experiencia que él pudo vivir en la luna, y es que de acuerdo a este relato, a este hombre lo convocó un grupo de investigación secreto al margen de la CIA, de hecho, de acuerdo a lo que él consigna en su autobiografía, nunca le informaron el nombre de la agencia o de la institución, lo cierto es que le solicitaron que pudiese realizar una experiencia de visión remota en la luna, y lo que pudo observar Ingo Swann fue realmente desconcertante, de acuerdo a su relato, pudo observar torres, maquinaria, luces de diferentes colores y construcciones con una extraña apariencia, de acuerdo a Ingo Swann, había muchos domos de varios tamaños, casas redondas, cosas como pequeños platillos que tenían ventanas en su interior, de acuerdo a Ingo Swann y a su experiencia, tuvo problemas estimando los tamaños de estas estructuras que observó en la luna, pero lo más particular de todo esto es que Ingo Swann afirma haber observado a una serie de personas que se encontraban trabajando en algo en la superficie de la luna, decía Swann que no pudo determinar si eran humanos o si se trataba de una especie diferente, lo cierto es que se veían muy parecidos a nosotros, a nuestra especie, de acuerdo a su visión, y de acuerdo a lo que pudo vislumbrar, estaban totalmente desnudos, no tenían ningún traje ni ninguna protección que les permitiese hacerle frente a las condiciones inclementes de la luna, reitero, esa fue la visión que tuvo Ingo Swann en la luna. Cuando él les suministró esta información a este grupo de investigadores, quedaron realmente sorprendidos, sorprendidos porque sentían que realmente este hombre les estaba revelando una información realmente sorprendente. De hecho, durante mucho tiempo se especuló que fue gracias a esta información que suministró Ingo Swann que posteriormente no se realizaron misiones tripuladas a la luna, así que desconcertante estos datos que brindó este psíquico. Sobre las capacidades de precognición y el porcentaje de acierto de las mismas, Ingo Swann manifestó posteriormente en una entrevista, que si no entrenamiento, entre un 10 y el 20% de la información que se puede recoger a través de una experiencia de visión remota, puede ser precisa siempre y cuando la persona no esté lo suficientemente entrenada. Y dice Ingo Swann que por lo general cuando una persona no está adiestrada en estas artes, el 80% de lo que verá será ruido, será una distorsión de la realidad. Sin embargo, si logra pulir estas habilidades, una persona podrá llegar al 80% de acierto y podrá generar una visión remota positiva. En el año 1976, Ingo Swann pasó un tiempo visitando a una hermana que vivía en Los Ángeles, California, y es en ese punto en el que él vivió una experiencia realmente desconcertante. Él afirma haber tenido contacto con un extraterrestre que él describía como una mujer despampanante, rubia, muy atractiva, que se acercó a él sabiendo como si conociera de estas habilidades impresionantes de Swann y le afirmó ser un extraterrestre que tenía una vida, por decirlo así, artificial, como una especie de androide. Sé que esto suena bastante extraño y descabellado en esta historia, pero esto era lo que relataba Ingo Swann. Posterior a este extraño encuentro, dice Ingo Swann que fue contactado por un agente que se identificó como Axel Roth, quien le advirtió sobre la peligrosidad de esta fémina con la que se había encontrado en días previos. Posteriormente, este agente le envió una limusina que lo recogió y posteriormente lo llevaron a un hangar donde no había nadie más, sino únicamente el agente Axel Roth y algunos agentes al servicio de este. Dice Ingo Swann que en ese hangar desconocido abordó un prototipo de avión similar a un transbordador espacial. Esta nave despegó en completo silencio y en pocos minutos se hallaba en la estratosfera. Ahora, después de poder circunvalar dos veces la tierra, reitero, este es el testimonio de Ingo Swann, pudo reconocer que se encontraba en Alaska por las características geográficas que lo estaba observando. Y cuando se hallaban en este punto, pudo observar la aparición de un extraño objeto que de acuerdo a la gente Axel Roth y a quienes lo acompañaban solía aparecerse de forma recurrente en esta zona. Era un objeto que succionaba el agua de un lago y de acuerdo a Swann y a sus acompañantes producía unos extraños rayos silenciosos que espantaban a los animales que circundaban la zona. Es así que precisamente en este punto Axel Roth, Ingo Swann y sus acompañantes decidieron descender en esta zona cuando de repente, de acuerdo al relato de este psíquico, un ovni apareció de repente del cielo y los comenzó a atacar con una especie de rayos. De acuerdo a Ingo Swann, este hombre fue herido en uno de sus brazos y es gracias a esta experiencia y otras visiones remotas que tuvo que de acuerdo a Ingo Swann, él creía fervientemente en la existencia de vida extraterrestre y sobre todo en la existencia y en el hecho de que compartimos nuestro planeta con lo que él denomina como bioandroides. Máquinas con apariencia similar a la nuestra pero de procedencia extraterrestre. Pero me atrevería a decir que el experimento más desconcertante del cual hizo parte Ingo Swann. Aquí a propósito vemos una imagen, una representación de esa nave que Ingo Swann pudo apreciar en Alaska de acuerdo a su relato. Pero quizás el experimento más sorprendente que involucró a este psíquico tuvo que ver con lo que observa en el planeta rojo, Marte. Y es que Ingo Swann posteriormente fue puesto a prueba con una serie de ejercicios de búsqueda de objetos dentro de una habitación que no conocía. Acertó en buena parte de ellos y luego de pasar estas pruebas a Ingo Swann le suministraron una tarjeta con unas coordenadas que a él realmente lo desconcertaron. Lo único que pudo medianamente determinar Ingo Swann era que se trataba de una ubicación fuera de este mundo y le llamó mucho la atención que le daban unas indicaciones temporales muy particulares. Le pidieron que fuera a esas coordenadas hace dos millones de años. Lo cierto es que Ingo Swann pudo observar a un pueblo algo que él denominó como una especie de humanoides que vivían en ciudades alrededor de una construcción piramidal cerca de un valle árido sin vegetación pero que estos seres poseían una tecnología avanzada. Lo más interesante e impactante de este relato es que Ingo Swann desconocía que estas coordenadas lo llevaban a Marte en específico a una zona que fue muy conocida en la década de los 70 la zona de Sidonia en Marte y que se hizo muy famosa por lo que ustedes observan ahí una foto captada por la sonda Viking 1 en 1976 más conocida como la cara de Marte que posteriormente fue fotografiada por la sonda Mars Glover Surveyor en los años 1998 y 2001 que demostraron la existencia de unas formaciones particulares en esta región de Marte reitero en Sidonia donde Ingo Swann observó el devenir de una extraña y avanzada civilización hace dos millones de años pero uno de los científicos que también pudo corroborar estas impresionantes habilidades de precognición de Ingo Swann es el hombre que ustedes observan en pantalla Michael Persinger este fue un destacado neurólogo cognitivo norteamericano de hecho se hizo muy famoso hace unos años por liderar un experimento que se conoció como el casco de Dios a propósito si quieren que realice un completo dossier sobre el casco de Dios quiero conocer sus opiniones ahí en la caja de los comentarios lo cierto es que Michael Persinger publicó un artículo en el Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience el diario de una neuropsiquiatría y neurociencia clínica en donde publicó y dio a conocer a la luz pública unos resultados que obtuvo efectuando unas mediciones a la actividad cerebral de Ingo Swann mientras se encontraba realizando experimentos de visión remota de acuerdo a Michael Persinger durante estas experiencias se producían cambios mensurables asociados a la actividad cerebral esta presentaba unas anomalías y una actividad que realmente sorprendió a el señor Michael Persinger de acuerdo a sus análisis había una actividad electroensofalográfica bipolar en los lóbulos occipital temporal y frontal y por estas mediciones Persinger concluyó que había una congruencia significativa entre los estímulos y esta actividad del electroencefalograma de Swann cuando estaba realizando estas actividades estas experiencias de visión remota y ustedes qué opinan sobre estas impresionantes habilidades psíquicas de Ingo Swann unas de las experiencias relacionadas con visión remota más impresionantes y desconcertantes como se dan cuenta documentados documentadas perdón por diversos científicos no solamente de la CIA de instituciones como Stanford sino también de científicos del renombre de Michael Persinger un hombre que tenía un don especial o quizás alguien que fabuló en algo este tipo de experiencias desde luego yo no tengo la última palabra me gustaría conocer su punto de vista ahí en la caja de los comentarios no olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter Instagram y TikTok en arroba alebernal pres con doble s también los invito a que se suscriban al único perfil oficial de este canal arroba mandragora misterios en TikTok y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal si llegaste hasta este momento del video te invito a que le des pulgar arriba y lo compartas eso me ayuda mucho y si quieres estar pendiente de todas las novedades de mandragora te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva lo que estamos entre todos y que el misterio es cultura nos vemos en un próximo video aquí en mandragora hasta pronto y ¡Gracias!